Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Monster Legends y hoy empezamos con las luchas PvP y bueno, pues he encontrado aquí un enemigo que no sé si voy a poder vencer, pero bueno, al ataque, que vamos vamos a ver si podemos hacernos con él, ahí he calculado mal, pensaba que Jetis no sería el primero en atacar pues sí, ha sido el primero en atacar y me ha tocado las narices pues bien tocadas así que, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? pues mira, voy a hacer una cosita bastante interesante voy a utilizar un objeto, ya sé que normalmente no lo suelo utilizar, pero como me ha dado mucha rabia pues nada, vamos a utilizar la piedra del piromante y que les queme, eso para empezar venga, vamos a cargar, a ver si podemos sobrevivir a esto mira, la generación vital, qué bien, oye, muy bien, estupendo, estupendo esto va a ser muy duro, esta batalla va a ser guau, y fíjate lo que está metiendo al bicho este, con las runas de fuerza que tiene puestas claro, 140 puntos de energía pues muy bien, hombre, claro vamos a ver, ¿qué podemos hacer? pues no sé si liarme a corte tormentoso y para intentar con sangrados cargarme este que va dando bonificaciones yo creo que sí, voy a hacerlo así voy a poner también una barrera y a ver, vamos a ver por dónde ¿no le ha afectado el sangrado? pues muy mal entonces muy mal pensaba que sí le había afectado pues nada, venga, vamos a soportar lo que podamos como buenamente pueda me da igual que tengas regeneración porque tienes cero de... no te ha quitado vida, así que de momento me da igual cuidado con este que me la lía pardísima ya está, ya me la ha liado pues nada, buen comienzo de vídeo, ¿no? imposible, yo creo Baruna contra los tres yo creo que va a ser imposible y más... y más con Blocher lo que está metiendo que vaya telita venga, voy a intentar noquearlos a ver si tengo una mínima oportunidad que yo creo que no además, ¿dónde está la quemadura? ¿no les había quemado? ¿qué me estás contando? Maribel ¿qué me estás contando? a ver, a ver, a ver vamos a noquear aquí, vale de momento están los tres noqueados a ver si... quería ver, a ver si podía curarme y con ello intentar cargarme al general pero no va a ser que no pues nada te has perdido esto no pasa nada no sé qué pasa la agua en la quemadura que ha desaparecido en un turno pensaba que duraba más ahí me ha engañado totalmente venga, mátame mátame no me hagas sufrir más ahí está venga el otro pumba ahí está joder, 17.000 que mete el tío bueno, pues nada en el comienzo del vídeo ha sido chapucero más no poder bajamos no sé si llegaré algún día a las 2.600 copas pero bueno lo estoy intentando bueno, voy a buscar otro enemigo y en cuanto lo tenga pues lo vemos bueno, pues ya tengo aquí otro enemigo otra vez con el general parece que no he escarmentado así que voy a intentarlo otra vez a ver si puedo resarcirme que no lo tengo yo muy claro pero bueno vamos a ello a ver venga, no ha funcionado la congelación para empezar pues ya empezamos mal empezamos mal porque si pone la regeneración pues como que ya malamente bueno ha empezado atacando menos mal menos mal venga, vamos a ver si podemos quemar un poquito bien vamos a hacer un poquito más de pupa vale, ha fallado que mal, eh vamos a intentar noquear al general pues nada falla también pues oye estamos estamos que lo petamos hoy, eh estamos que lo petamos me cago en la mar si hombre, claro a ti si que te funcionan las congelaciones, eh bueno, que liada venga, vamos a ver que podemos hacer con dos congelados mal estará la cosa aunque están quemados eso si este está confuso así que no le podemos hacer nada pues nada vamos a cargar que remedio nos queda intentar aguantar el tirón estará complicado otra vez confusión otra vez turno perdido pero que me estás contando claro, hombre pues nada ya estamos igual que antes qué horror, eh pues nada y encima sin energía ¿para qué no puedes hacer nada? la quemadura ya la tiene pero no va a salir de mucho a este ritmo yo creo que no puedo aguantar aquí las tres embestidas pues no no las puedo aguantar vaya día tenemos hoy vaya día madre mía pues nada vamos a buscar otro a ver si se puede pues mira el primero que me ha salido ala venga ya total aunque lo pierda pues mira hacemos triplete de perdida y ya está no pasa nada venga vamos a ver congela hombre para una vez que funciona por cierto que no sé si os habéis fijado pero ya Varuna ya la tengo a nivel 103 poquito a poco dentro de nada ya lo tendré a nivel 105 muchas gracias a todos los que me estáis donando células para tener unos monstruos más chulos y más fuertes para hacer los vídeos y bueno ya sabéis que siempre nos salen las cosas como uno espera y desea no se puede ganar siempre ¿no? además tampoco a veces tampoco no estoy yo muy en la cosa me pongo a hablar y me despisto enseguida nada venga a ver vale por ahí atún fuera el otro pues ah no atún no pensaba que estaba fuera ya pues muy mal hombre a ver que vas a hacer fuga de energía vale ahora sí atún fuera y bueno 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 vamos aquí con una flecha fuerte ahí está ya solo quedaba Varuna ahora sí tres contra uno hombre ya era hora por dios ahí no quedó bloqueado lo sé lo sé que estaba bloqueado pero te mueres quemado bueno pues por lo menos he podido ganar una yo pensaba que hoy era el día que no ganaba ninguna bien pues nada me vuelvo a acercar ahí dos mil quinientos ochenta y seis y nos faltan no conseguimos llegar yo no sé por qué no conseguimos llegar a las dos mil seiscientas la verdad es que ya lo he comentado varias veces pero el emparejamiento que hace el juego pues es horroroso la verdad y entonces así es muy difícil llegar bueno pues tenemos hoy mazmorras dos nuevas ayer terminé todas las que tenía así que vamos a entrar a la de oro para seguir avanzando seguir cultivando comida a tope y seguir dándoles de comer que estos piden mucha comida ya madre mía y estaba pensando también que tengo que comprar una una nueva isla ya para empezar a hacer huequete pero claro son cincuenta millonazos y bueno yo creo que primero debo de alimentar para también poder jugar mejor en las guerras porque si no cuando la combinación de monstruos no me viene bien pues como tengo los monstruos muy bajitos pues no avanzo vamos a ver ahí está venga a luchar que no se diga pues perfecto tenemos una nueva victoria ya sé que no es muy no es muy épico lo de las mazmorras pero bueno uy verá cuarenta mil que bien bueno tengo que agradecer todos los comentarios como siempre ya sabéis que yo me paso aunque a lo mejor no conteste pues sí que me paso y los leo y veo las recomendaciones que me hacéis algunas las aplico porque me acuerdo de ellas y otras pues sinceramente pues no las aplico pero en general pues sí que sí que las suelo seguir las los consejos que me dais y y todas vuestras opiniones las leo a ver que que pensáis que vale la pena hacer una cosa u otra y bueno también quería comentar una de las opiniones porque creo que eh hablado es mucho más fácil expresarse que que en escrito que me comentabais que por qué no hacía los últimos eh ataques en las guerras y bueno y el tema es que lo expliqué por escrito también pero lo vuelvo a explicar en el vídeo para que lo sepáis a ver siempre hay que hacer un ataque ¿no? para estar activos en el clan eso hay que tenerlo claro que es más que nada como una indicación para que el co-líder que Sebastián pueda ver que estáis implicados y que estáis jugando pero ¿qué pasa? que cuando cuando tú sabes seguro seguro que vas a perder y me refiero ya no al primer ataque sino por ejemplo al tercero o al cuarto porque los monstruos que tienes son muchísimo más bajos que contra lo que tienes que luchar pues no merece la pena hacer el ataque ¿por qué? pues porque si haces el ataque eh y pierdes porque está claro que vas a perder pues entonces le estás dando un punto de victoria al otro equipo con lo cual le estás dando ventaja para que gane la guerra y no interesa lo que interesa es que la ganemos nosotros entonces si tenéis muy muy claro que que no se puede ganar ese punto que vais a disputar pues vale la pena no disputarlo siempre y cuando no sea el primer ataque ya sabéis que el primer es sí o sí se tiene que hacer aunque sea perder como digo para que para que sepamos que estáis ahí que estáis activos y que y que seguís en el clan pero los siguientes pues sinceramente si lo sabéis seguro seguro que vais a perder vale la pena no hacerlos para no darles ese punto de victoria a ellos y que nos ganen y que nos ganen y vayan por delante de nosotros y es por esto porque no hice el ataque el otro día el último que me quedaba porque tenía monstruos de nivel 20 me parece que era y bueno y él tenía monstruos de nivel 100 por lo tanto era eso imposible de ganar por lo tanto para que le voy a dar el punto de de victoria ¿no? es absurdo y esto no es una reprimenda ni nada por el estilo y yo sé que a veces hablo muy serio y parece que que le esté dando dando un sermón a alguien no 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 es que me yo me gusta explicarme en los vídeos porque me es más fácil que tener que escribirlo la verdad venga pues va es la última yo creo que es la última mazmorra si no me equivoco vale perfecto una victoria a ver que tiene por aquí para mí bueno pues oro 5000 pues 5000 más hombre y 25000 de la mazmorra pues estupendo venga pues vamos a ver tengo a ver algo por aquí para recoger tengo una runa también por aquí a ver vamos a cogerla que más tengo por aquí para hacer pues vamos a ver a ver que puedo hacer por aquí 333 me la juego me la juego pues pues no sé si jugármela no no me la juego a uno dirá que dice este hombre que está haciendo que está haciendo pues nada es que estoy combinando runas y estoy utilizando 3 de un mismo color y 3 del mismo y otra del mismo rango pero de otro color que a lo mejor no utilizo por ejemplo pues de energía o de oro para suplir ese hueco y normalmente suele salirme del color predominante en este caso por ejemplo si quisiera sacar una de una de 3 una de 4 perdón de verde pues tendría que meterle aquí pues esta pero como realmente las verdes precisamente no es las que más uso las que más uso ya sabéis que son las de poder y las de velocidad pues entonces no voy a arriesgar una de poder bueno no voy a arriesgar pues si si lo voy a arriesgar para que hablo mira va total si sale verde ya la tengo de 4 y si sale de si sale roja pues estupendo y además mira la voy a acelerar para ver como sale pues mira sale de nivel 4 verde en este caso pues no me ha favorecido mucho pero bueno ya tengo una runa más alta nada que me enrollo venga vamos a ver la isla como la llevamos ya sabéis que no soy muy fan lo repito de este evento pero bueno ya tengo dos monstruos reclamados y vamos a hacer una lucha por aquí no sé si el legendario ese conseguiré que baje un poquillo de 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 gemas y a lo mejor pues luego vale la pena comprarlo ya veremos no sé no estoy muy convencido porque precisamente es de tinieblas y de tinieblas es de lo que más tengo entonces pues no creo que me merezca la pena gastar gemas en él venga vamos a ver pues nada una batallita nada estaba en 108 gemas si no me equivoco se ha quedado en 105 es que esto baja muy lento ¿no? pero bueno a ver si he recaudando oro y alimentando está complicado porque después va un épico que la verdad es que épico de épico ya voy sobradísimo ya tengo muchísimos la idea hubiera sido entonces conseguir alguno de los legendarios estos pero bueno ya sabéis que yo como no tengo tanto tiempo para invertirle al juego pues me es muy difícil y casi seguro que no será así pero bueno chicos pues nada aquí dejamos el vídeo de hoy espero que os haya gustado como siempre ya sabéis si dais like compartís o comentáis os lo agradezco muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo hasta luego chau